¡Hola! ¿Cómo están? Soy Giovanni Evans. Yo les tengo un episodio muy muy especial porque ¡Feliz Año Nuevo! Lo logramos, llegamos al 2018. En este episodio quiero regresarme en el tiempo y platicar con ustedes de las mejores películas del 2017. ¡Chequense esto! El 2017 nos regaló comedias más adultas y más sofisticadas pero sobre todo con mucho corazón que realmente me gustaron mucho. Una de mis favoritas fue The Disaster Artist que es lo mejor que James Franco ha hecho en años y otra es The Major with Stories que es lo mejor que Adam Sandler ha hecho en décadas, pero en mi número 10 yo tengo que recomendar The Big Sick y aunque parezca un drama no lo es, es una comedia con mucho corazón, está muy bonita, está muy romántica, tienen que verla, no se la pierdan. El 2017 también nos dio películas de superhéroes y de aventura pero fue un año muy divertido porque cambiaron mucho la fórmula de estas historias. Thor es una de las mejores comedias del 2017. En Star Wars rompieron todas las reglas de la fuerza, le pusieron humor, la modernizaron, la hicieron sentirse muy muy bien, pero en mi número 9 y mi favorita es Logan. Drama, acción, sangre, Hugh Jackman wow que manera de despedir al personaje y definitivamente fue la mejor película de superhéroes para mí. Creo que el tema del 2017 fue elevar el material a pesar del género que sea y esto también lo hicieron en las películas de niños y hubo dos que me impactaron mucho y las voy a poner en empate el número 8. Una fue Ogya, que me encantó esta historia, que volvería a cualquiera vegetariano. La otra que les quiero recomendar es The Breath Winner, que película tan más bonita. Es la historia de una chica que se tiene que disfrazar de niño porque donde vive las mujeres no pueden salir a la calle si no están acompañadas de un hombre. Pero lo que más me gustó es como a pesar de estar en otro lugar del mundo donde la situación es completamente diferente a la que nosotros vivimos, lo que más importa si sigues siendo tu familia y como la gente o las personas llegan a ser todo por esos que aman. En el 2017 también tuvimos un montón de mujeres con muchísimos p***, pero mis favoritas son I, Tonya y Molly's Game porque se tratan de dos mujeres profesionales dispuestas a hacer lo que sea por llegar a donde quieran llegar. Pero la que se llama mi número 7 es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri porque es la historia de una mujer que va en contra de la policía porque no han resuelto el caso de su hija que fue asesinada y violada. Y wow, está impresionante que mujer. Estoy muy feliz en reportar que también esta ola de sofisticar los géneros también llegó al horror y tuvimos muchísimas películas de horror muy buenas, pero mis favoritas fueron esas que me hicieron sentir incómodo cuando las estaban viendo y que me hicieron pensar y que salí del cine y dije, oh Dios mío, ¿qué pasó? Una de ellas es The Killing of the Sacred Deer, que es una historia de venganza, la tienen que ver. Otra de mis favoritas es Raw, que es la historia de una chica que es vegetariana pero luego se vuelve caníbal y es francesa y es la primera película de la directora. Y estoy impresionado y aparte visualmente es muy bonita, pero la que de verdad me hizo tener muchísimas sensaciones y decía yo, ¿qué está pasando? Y mi cuerpo tenía ansias. Fue Mother. Mucha gente la odió, pero a mí me gustó mucho. Mother, bien merecido mi número 6. En el 2017 también tuvimos películas exquisitas que son visualmente deliciosas. Una de ellas fue Ghost Story, que es una historia de amor de un fantasma y sí, es una sabanita con ojitos cortados. Está muy bonita. Otra película es The Beguile, que es una película de Sofía Coppola y me encantan los colores pasteles. Casi todo es como rosa y además tienes a Kristen Dunst y a Nicole Kidman y a Colin Farrell peleándose. ¿Quién es el malo? No sabemos. ¿Son ellas o es él? Está muy, muy, muy buena. Y otra que les recomiendo es Blade Runner, que posiblemente sea la película más hermosa visualmente del 2017. Se merece un Oscar a fotografía, cinematografía, porque de verdad, wow, lo que lograron con esta película fue espectacular. Pero mi número 5, que se ganó este lugar por ser una de las películas más hermosas del 2017, es Dunkirk. Christopher Nolan realmente es uno de los mejores directores que tenemos vivos. Logró hacer la película de guerra más hermosa que he visto en mi vida. Los colores, el cielo, el agua, los trajes de los soldados, la playa, todo es maravilloso. Las cosas ya se están poniendo más complicadas y estas cuatro películas es muy fácil de reorganizarlas y que no realmente tengan un número porque estas cuatro películas realmente me encantaron. Me hicieron sentir, me hicieron llorar y pues hay que empezar con el número 4 que fue Coco. ¡Qué maravilla de película nos regaló Pixar! Está hermosa, me hizo llorar tanto. Gracias, gracias, gracias por Coco. En el número 3 es una película que me tocó el corazón personalmente. Es el romance del año. Es la película más sensual del 2017 y es Call Me By Your Name. Es la primera vez que veo en el cine un romance gay sin conflictos externos. Aquí simplemente somos moscas que estamos viendo cómo los chicos se enamoran. Súper bonita. De verdad, es el romance del 2017. Ahora sí, las cosas se están poniendo emocionantes. ¿Cuál va a ser el número 2? ¡Lady Bird! Esta película me hizo recordar lo difícil y lo estúpido que es ser un adolescente. Cuando te enojabas con tu mamá por todo, sin razón. Cuando simplemente no se entendían y parecía que no hablaban el mismo idioma. Todo se puede identificar con Lady Bird. Cómo se siente ella en la prepa, que piensa que no encaja con los demás y quiere ser una de las chicas populares. O con su amiga gordita, que es buena onda y es súper linda. O con la mamá, que es enojona pero la quiere muchísimo y simplemente no sabe cómo conectar con ella. Creo que todos tenemos estas relaciones familiares y eso es lo que la hace tan especial. Dices, ah, esto me ha pasado a mí. Ah, esto me ha pasado a mí. Y felicidades a Greta Gerwig, que es la directora. Es su primera película. Lady Bird. La verdad, la amo. Y mi película número uno del año es The Greatest Showman. Pero la verdad, esta película, tanto la historia detrás de cámara como la película en la pantalla, me llenaron el corazón de amor y de fantasía y me entretuvieron. Y las canciones me hicieron moverme y bailar y gritar y decir, si podemos ser todos fuertes y bailientes y todos merecemos estar en este planeta. Cuando una película te hace feliz y la quieres compartir, creo que se vuelve tu película favorita del año. Y eso para mí fue The Greatest Showman. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Hay películas que no incluí? Búscame en social media y platícame de tus películas favoritas. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook como Giovanni Evans. Eso es todo de mi parte. Soy Giovanni Evans. No te ibas con las palomitas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!